¡Levante la palma! ¡Levante, levante, 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 levante! ¡Vale el amor de mi vida! ¡Todos los solteros con la fama, fam, 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 fam! ¡Cómo dice! ¡Ven y dice hola! Con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso ¡Vení para este lado! ¡A ver este lado con las manos arriba! ¡A ver este lado con las manos arriba! Todo fue tan tierno, nunca lo olvidé ¡Gracias, Mateo! ¡Te dije mi nombre! ¡Vamos! Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa ¡Eras como un ángel! ¡A ver esta noche! ¡Cantando como en la cancha! ¡Cantando como en la cancha! ¡Silencio! ¡Cantando como en la cancha! ¡Cuánto dicen! Con las palmas arriba las palmas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Vamos a la cumbre Y dime qué opinas Si crees en el amor Ahí va La verdad yo sí Arriba, arriba Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Carlos Paz Como el carácter de Carlos Paz San Juan, Catamarca, La Rioja ¿Qué te mazo? ¿Qué te mazo?